Hola Piscis, hoy es martes 19 de enero de 2021 y este va a ser un día en donde sentirás la necesidad de organizar de forma precisa tu presente y tu futuro y todo lo harás con una gran disciplina y muchísimo entusiasmo. Dejarás de lado la impuntualidad, el desorden y la indecisión que no te deja nada bueno en tu crecimiento como persona que quiere lo mejor y se merece lo mejor. Estarás decidido o decidida a dejar atrás la vida desorganizada que a lo mejor muchos piscianos habéis llevado, no todos, por supuesto. Esto es simplemente matices generales y pondrás en primera fila el deseo de surgir de forma positiva para tu propio bien y para los que están y estarán contigo para apoyarte de forma incondicional. No permitas que lo adverso, altibajos o karmas negativos estén presentes hoy y por ende serás más positivo o positiva con mente abierta y clara y con muchísima firmeza. Aceptarás con devoción que el poder cósmico te da esa valentía para enfrentar las cosas que vengan. Olvidarás cualquier agravio que alguna vez alguien pudo hacerte a través del daño y perdonarás y por eso te sentirás libre y sin ataduras emocionales, lo que te hará sentir tranquilo, tranquila y sereno. Seguirás por el sendero productivo y fructífero consiguiendo obtener un estilo de vida disciplinado y muy objetivo que te hará ser un punto de referencia en tu área social. Con la familia y seres queridos serás su apoyo y ejercerás autoridad con equidad para encauzar por el camino de la sensatez a los que duden o piensen que nada merece la pena. Lo adverso y triste comenzará a quedar en el olvido y también los desaciertos porque ya no habrá tristezas ni indecisiones en tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tú tan cuidadoso o cuidadosa e incluso temático o temática en cuanto a la higiene personal, en mantener tu apariencia física en óptimas condiciones y en todo aquello que te haga sentir bien. Y aunque sea contradictorio, has podido descuidar ese malestar que te aquejaba en ocasiones por el clima o alguna gente irritante y te produzca un dolor cuando te vuelve a tomar, cuando te vuelve a arreciar, ya que podrías tener inflamada la laringe o alguna área adjunta. Tienes que darle más importancia a ese problema en el caso de los pistianos que lo tengáis. Acuérdate que es una tendencia general, que no todos los pistianos van a tener problema de laringe, pero sí que las flechas cósmicas apuntan hoy ahí. Todo lo que sea tomar infusiones tipo menta, poleo, cosas que ayuden a tu garganta, pues mejor. Lo esencial será que vayas a un buen especialista si el daño persiste y que sobre todo puede haber las causas que te cause esta disfonía y entonces poder liberarte de todos esos síntomas tan molestos. Si no te duele el cuello, céntrate hoy en no ser demasiado arriesgado o arriesgada saliendo a la intemperie sin protegerte el cuello o cosas por el estilo si en tu país hace frío. Para el tema del trabajo tienes ante ti un ciclo 100% positivo y muy próspero en tu área profesional. La propuesta de trabajo que te haya llegado es de gran calidad y muy jugosa en lo financiero. Si te decides en aceptar dicho contrato conseguirás el éxito deseado, ya que con tu toque personal y especial en lo laboral y entusiasmo conseguirás que dicho proyecto se convierta en una mina de oro. Le sacarás lo mejor y por lo tanto las ganancias serán fructíferas y tu prestigio de buen trabajador o trabajadora será tu carta de presentación de ahora en adelante. Y muchas personas con gran talento y capacidad laboral se acercarán a ti para pedirte consejos y tú sabrás canalizar sus inquietudes e interrogantes, haciéndote así poseedor de una intachable reputación laboral que vas a poder utilizar sin darte cuenta para seguir creciendo y ascendiendo. Para el tema económico financiero tu economía y poder adquisitivo representará un gran progreso para ti gracias a tu dedicación y esmero disciplinado en todo lo que haces a diario. Tus ganancias van a ir creciendo poquito a poquito pero sin parar para cubrir los gastos imprevistos y planeados. Podrás aportar en un proyecto de grandes dimensiones pues estarás solvente por un largo tiempo. Apoyarás a un amigo o amiga en algún micro negocio que te dará grandes satisfacciones y por ende te sentirás recompensado recompensada con sus logros. Estarás en la capacidad de crear tu propia suerte y fortuna. Y para el tema del amor la verdad es que este será el momento donde te verás en la necesidad de hacer cambios en tu actitud y asumir un giro sincero y noble en tu relación de pareja. Y es que por tantas desconfianzas y celos se ha visto mermada dicha unión. Esos arrebatos que en varias ocasiones tienes con tu pareja es evidencia de lo poco afectivo que algunas veces puedes enfocarte. Y mira que tú eres un signo de amor, vaya que sí. Si ha habido discusiones o ha habido rencillas y últimamente estás así un poco más frío o fría, simplemente pasa página. O sea, el amor se trata de perdonar, no de acumular cuestiones negativas. Partiendo de esa compleja situación, desearás darte un tiempo para reordenar y replantear tus afectos y sentimientos hacia esa persona, pero sin que nada pase malo. O sea, sin que nada se altere. Puede ser que hoy tu pareja te note un poco frío o fría, pero será cuestión de tiempo. Comunicarás que sobre todo todo está bien, que todo está en orden y probablemente estés haciendo un acto de conciencia tuyo, porque te darás cuenta de que no ha habido problemas entre tú y tu pareja, sino que ha habido problemas entre la situación en sí, que no os atañe a los dos, sino que atañe a la relación. Es complejo de explicar, pero los conflictos no han sido de tu pareja ni tuyos, sino que han sido de la situación que estáis viviendo. Conclusión, el amor siempre gana y si sois de esas parejas que tenéis algún problemilla, enseguida quedará resuelto. Eso sí, si eres de esos piscianos o piscianas que no has discutido con tu pareja últimamente, que estás bien y que cada vez hay más tranquilidad y amor, genial, sigue por ese camino que es el adecuado. Si estás soltero o soltera, por ahora sientes que no es el momento para querer relacionarte con alguien en especial en el terreno del amor. Las actividades del día a día y el deseo de superación en tu área personal te pueden tener un poco absorto, pero en realidad sí que deseas enamorarte. Eres un signo que vive del amor. Por los momentos seguirás cultivando amistades valiosas y sinceras que te dejarán gratos momentos de convivencia y diversión, además de bellos aprendizajes con los que te sentirás identificado o identificada de forma armoniosa. De ahí que seguirás soltero o soltera con la esperanza de algún día vivir un amor puro y sincero. Y para el tema energético y tu energía es da mediana, sin ninguna variación durante todo el día, se te abrirán los caminos y las condiciones para surgir y ser más próspero o próspera. Las energías cósmicas están a tu favor, pero la energía se mantiene estable. O sea que genial. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la disciplina que te determinará como un ser que sabe lo que quiere y que no dudarás en luchar por lo que es mejor para ti. O sea que en ese aspecto es maravilloso, es algo muy muy positivo. En negativo, cuidado con posponer cuestiones pendientes importantes y actuar con indecisión que no aportará nada bueno a tu plan de vida y deberás hacer los correctivos pertinentes al respecto. Y también ten cuidado con los estados de agresividad o violencia en algún estallido que puedas tener algún cabreo puntual. Si te notas que te empiezas a enfadar por algún tema, para en seco, date media vuelta y no entres ahí. Y para el tema de los estudiantes, tu desempeño en los estudios es estar cada vez mejor para obtener buenas metas y sobre todo eso te motiva a seguir creciendo en cuanto a conocimientos. De hecho, el éxito para ti se fundamenta en entender bien lo que estés estudiando. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Te sientes muy bien, sientes que conectáis en temas más bien familiares, coherentes y cariñosos. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis sientes que todo sale perfecto, que no hay ningún tipo de problema, que está todo ideal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries sientes que sobre todo no solo tenéis muchas cosas en común, sino que además lo que hacéis, lo hacéis bien, lo hacéis con sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, pistis!